Cristo, Dios y hombre verdadero, me pesas de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí, a ti que eres tan bueno, y a quien yo amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Oremos. Hermanos, estamos aquí reunidos para recordar los grandes sufrimientos que Cristo soportó para salvarlos. Un día Cristo dijo, no existe amor más grande que dar la vida por los amigos, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús nos dio la prueba más grande de su amor, recorriendo estas estaciones del Vía Cruces. Iremos meditando sobre nuestros pecados, que fueron la causa de la muerte de Cristo, y al mismo tiempo nos preguntaremos, Dios, ¿qué hacemos para que la sangre de Cristo sea desperdiciada? ¿Cuánta gente hay todavía que no conoce a Cristo y no lo ama? ¿Qué puedo hacer yo para que se acerquen más a Jesús, que sufrió tanto para salvarnos? Señor mío Jesucristo, que nos invitas a tomar la cruz y seguirte, caminando en tu delante, para darnos ejemplo, darnos tu luz y tu gracia, al meditar en este Vía Cruces, tus pasos, para saber y querer seguirte. Madre dolorosa, inspíranos los sentimientos de amor con que acompañaste en este camino de amargura a tu divino Hijo. Amén. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que fue por tu santo y a tu feminista, que no había ledal. Ya que en procesadías había anunciado, ¿quién podrá creer esta noticia? no tenga ni gracia ni belleza para que nos fijemos en él despreciado y temido como la basura de los hombres hombre de dolores y familiarizado con un sufrimiento ha sido tratado como el culpable a causa de nuestras debilidades y aplastado por nuestros pecados él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados sin embargo eran nuestras dolencias los que él llevaba eran nuestros dolores los que le pesaban fue detenido e impuiciado injustamente y herido de muerte por los crímenes de su pueblo nosotros somos aquel pueblo por el que Cristo fue condenado a muerte Cristo aceptó ser nuestro representante delante del Padre y pagar por él nuestros pecados la condena de Pilato tenía que recaer sobre cada uno de nosotros de rodillas por favor repetimos todos Señor Jesús Señor Jesús gracias por habernos amado tanto gracias por habernos amado tanto ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ayúdanos a reconocer ayúdanos a reconocer nuestros pecados nuestros pecados que han sido la causa que han sido la causa de tu condenación a muerte de tu condenación a muerte Señor pequeño ten misericordia de mí pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ángase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las ofensas ofensas no nos dejes caer en la tentación y en el grado del mal amén Dios te salve María lléneles de gracias que no es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como en el principio de siempre por los siglos de los siglos amén María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la orden para nuestro gran Señor sangre en el corazón de Jesús en vos confío Madre llena de dolores acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús Madre de los pecadores según la esposa Jesús carga la cruz y se dirige hacia el Calvado te amamos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz reviviste al mundo y a mi pecador después de la cordial de entregar a Cristo una cruz y empieza su largo y penoso camino hacia el Calvado lugar donde será crucificado detengamos un momento y crecemos si Cristo hizo tanto por nosotros es justo que nosotros sigamos diciendo que estamos ocupados y no tenemos tiempo para conocer para amar a Cristo y seguirlo de verdad porque nos espalda tanto el sufrimiento si nuestro Maestro llegó a dar la vida por nosotros escuchemos su palabra si alguno quiere seguirme olvídese de sí mismo ponen su cruz y sigan porque si alguno quiere salvar su vida no perderá en cambio si pierde su vida por mí y por el Evangelio la salvará de qué sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida o qué puede dar el hombre a cambio de su vida yo les digo si alguno se avergüenza de mí de mis palabras en medio de esta gente adulta y pecadora también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles de rodillas por favor decimos todos Señor Jesús Señor Jesús concedernos llevar nuestra cruz con paciencia concedernos llevar nuestra cruz con paciencia y fidelidad hasta la muerte y fidelidad hasta la muerte Señor Pequé ten misericordia de mí pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros que por nosotros te asista Padre nuestro que estás en el cielo santificándose a tu amor venga a nosotros tu Rey hágase Señor tu voluntad en ser eterno como de cielo dame los sueños a tu Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores por ti bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para que no existiera siempre por los siglos de los siglos Amén Madre llena de dolores Acuérdate que la cruz no nos vivimos en su madre de los pecadores Amén Venir pecadores Venir con la cruz Adorar la sangre del dulce Jesús del dulce Jesús A los cuatro días de su nacimiento Venir con la cruz Amén En su santo templo Venir pecadores Venir con la cruz Adorar la sangre del dulce Jesús Y la mano en el huerto Haciendo oración Subo mucha sangre Nuestra Redentor Venir pecadores Venir pecadores Venir con la cruz Adorar la sangre del dulce Jesús Un guapo buscaron Mucho contento En su santo templo Te damos su sangre En el perdimento Venir pecadores Venir pecadores Venir con la cruz Adorar la sangre del dulce Jesús Vuelve a los sentidos, lleno de paciencia, y con Dios mataron, con mucha violencia. Vení pecadores, vení por la cruz, a los arrasales de luz de Jesús, en los tribunales has sido acusados. Por falsos testigos, que lo atribuyeron, vení pecadores, vení por la cruz, adoran la sangre del dulce Jesús. Por decir la verdad, Jesucristo sufrió, la fue al bofetar, que va al colegio. Vení pecadores, vení por la cruz, adoran la sangre del dulce Jesús. Vení por la cruz, vení por la cruz. Adoran la sangre del dulce Jesús. Contempla la fe, también el dolor. Adoran la sangre del dulce Jesús. Siente la vergüenza, y la confusión, que tuvo Jesús, puesto en el balcón. Vení por la cruz, vení por la cruz. Vení pecadores, vení por la cruz. Vení por la cruz, adoran la sangre del dulce Jesús. Contempla el dolor de aquellas espinas, con que traspasaron sus tiernas divinas. Vení por la cruz, vení por la cruz. Vení por la cruz, adoran la sangre del dulce Jesús. Vení por la cruz. ¡Gracias! Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cristo no puede seguir adelante cargando la cruz por mucho rato. Ya se acabaron sus fuerzas. La agonía en el Getsemaní. La noche pasada entre los insultos de los jefes del pueblo. La flagelación y la coronación de espinas. Lo han destruido y cae agotado. Los soldados se le acercan y le pegan sin compasión. Jesús reúne todas sus fuerzas, se levanta otra vez y sigue su camino sin decir una palabra. Escuchemos al profeta Isaías. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me tiraban la barba. Y no oculte mi rostro ante las injurias y los salivazos. Puse mi cara dura como piedra. Reflexiona en silencio y nos ponemos de rodillas. Señor Jesús, enséñanos a sufrir. Que no nos desanimemos en la prueba. Danos la fuerza para levantarnos. Cuando caemos en el pecado. Señor pequeño, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de la lucha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a los principios de siempre, a los siglos de los siglos. Amén. Madre, llena de dolores. Acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Nos ponemos de pie. Madre, llena de dolores. Madre, llena de dolores. De ella mi alma, su culpa confiesa, mil veces me besa, de tanta amaldad. Perdón, Dios mío, perdón de indulgencia, perdón de inteligencia, perdón de piedad. Mil veces me pesa, de haber obstinado, tu pecho rasgado, con su mal bondad. Perdón, Dios mío, perdón de indulgencia, perdón de inteligencia, perdón de piedad. Yo fui quien del duro, madero y clemente, te puso pendiente, con mi piedad. Perdón, Dios mío, perdón de indulgencia, perdón de inteligencia, perdón de piedad. Perdón, Dios mío, perdón de indulgencia, perdón deives. Amén. 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 Fuerte estación. Jesús se encuentra a su santísima madre. Amén. 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 Te adoramos Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado Ya se lo había anunciado el anciano Simeón Cuando Marica presentó al niño Jesús en el templo Simeón lo bendijo y le dijo a María a su madre Mira este niño debe de ser causa tanto de caída como de resurrección Para la gente de Israel Será puesto como una bandera de modo que a él lo atacarán Y a ti una espada te atravesará el corazón Al ver a Jesús cargando la cruz lleno de sangre Entre los insultos de la gente María siente en su corazón un profundo dolor Y se acuerda de la profecía de Simeón Conociendo las escrituras María sabe que mediante el sufrimiento Cristo nos va a salvar Por eso se une íntimamente al sacrificio de su hijo Sufriendo con él por nuestra salvación Reflexión En silencio y nos ponemos de rodillas Oremos Oh María Oh María Madre de Jesús Y Madre nuestra Enseñanos a sufrir Con Jesús Por la salvación del mundo entero Amén Señor Pequé Ten misericordia de mí Pecamos en los tres Ten misericordia de nosotros Como en nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Madre llena de dolores Nos ponemos de pie Salve tu bendita Madre lo sagrado Que cargo en los hombros Mi Jesús amado Que cargo en los hombros Mi Jesús amado Bajo de la cruz Bajo a padecer Los primeros pasos A Jerusalén Los primeros pasos A Jerusalén Salve tu bendita Madre lo sagrado Que cargo en los hombros Mi Jesús amado Que cargo en los hombros Mi Jesús amado Mi Jesús amado Mi Jesús amado Bajaste tú al mundo Con crecido amor Moriste en la cruz Por el pecado Moriste en la cruz Moriste en la cruz Por el pecado Salve tu bendita Amadero sagrado Amadero sagrado Amadero sagrado Amadero sagrado Que cargo en los hombros Dios y Jesús Mi Jesús amado Amadero sagrado Amadero sagrado Amadero sagrado Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Con crueles cadenas te van estirando, con crueles cordeles lo van azotando, con crueles cordeles lo van azotando. Salve cruz bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Con hiel y vinagre lo fortalecieron, con crueles espinas a Jesús prendieron. Con crueles espinas a Jesús prendieron. Salve tu bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Que cargó en los hombros mi Jesús amado. Con mirarte el cabello, lo tiene mezclado, y por eso dice que está agraviado. Salve cruz bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Que cargó en los hombros mi Jesús amado. Mirarte las sienes, las tiene quebradas, con crueles espinas, las tiene posadas. Con crueles espinas, las tiene posadas. Salve tu bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Que cargó en los hombros mi Jesús amado. Mirarte los ojos, los tiene empañados, lágrimas que vierte por nuestros pecados. Lágrimas que vierte por nuestros pecados. Salve cruz bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Que cargó en los hombros mi Jesús amado. Mirarte la boca, seca y reenegrida, te está pidiendo agua, por darte la vida. Te está pidiendo agua, por darte la vida. Salve tu bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Que cargó en los hombros mi Jesús amado. El agua que pide que sea en abstinencia, agua saludable de la penitencia. Agua saludable de la penitencia. Salve cruz bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Que cargó en los hombros mi Jesús amado. Salve cruz bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Salve cruz bendita, Madero sagrado, que cargó en los hombros mi Jesús amado. Que cargo en los hombros, mi Jesús amado, que cargo en los hombros, mi Jesús amado. Con la Palabra Santa que el Señor habló, abrace la gloria que el preso llegó. Abra se la gloria que el preso llegó, salve y cruz bendita, madero sagrado, que cargo en los hombros, mi Jesús amado. Que cargo en los hombros, mi Jesús amado, que le fue de santo, que el Señor oró, su divina madre fue la que lloró. Su divina madre fue la que lloró, salve y cruz bendita, madero sagrado, que cargo en los hombros, mi Jesús amado. Que cargo en los hombros, mi Jesús amado. El viernes santo, que el Señor murió, su divino cuerpo se le sepultó. Su divino cuerpo se le sepultó, salve y cruz bendita, madero sagrado, que cargo en los hombros, mi Jesús amado. Que cargo en los hombros, mi Jesús amado. Cuarta estación, Jesús amado. Cuarta estación, Jesús amado. Quinta estación. Quinta estación, el sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús, que por su santa cruz, que por su santa cruz redilice el mundo y a mi pecador. Jesús ya no puede seguir con la cruz. Está tan acabado. Entonces los soldados obligan a un hombre de sirene para que le ayude a Jesús a llevar la cruz. Es un ejemplo para nosotros. También nosotros tenemos que ayudar a Jesús para que su sangre no sea inútil para nuestros hermanos. Dios. Todavía hay muchos que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos por ellos y hacer algo. Acordémonos de las palabras de Cristo. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, los envío como corderos en medio de lobos. Reflexión. Reflexión. Pidamos a Jesús continuamente para que envíe más misioneros y catequistas a su iglesia. Que tengan el valor de predicar el mensaje de Cristo con fe y sin miedo. Convencidos de que solo mediante la entrega y el sufrimiento se ayuda a Cristo en su obra de salvación. Nos ponemos de rodillas, por favor. Oremos. Señor Jesús. Señor Jesús. Perdónanos. Perdónanos. Si muchas veces no te hemos ayudado a llevar la cruz. Si muchas veces no te hemos ayudado a llevar la cruz. Tal vez por nuestra culpa. Tal vez por nuestra culpa. Muchos se echaron a perder. Muchos se echaron a perder. Muchos se echaron a perder. Ayúdanos a vivir el compromiso. Ayúdanos a vivir el compromiso. Ayúdanos a vivir el compromiso. Que tomamos el día de la confirmación. Que tomamos el día de la confirmación. Que tomamos el día de la confirmación. De ser soldados tuyos en el mundo. De ser soldados tuyos en el mundo. Amén. Señor Peque, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, tú eres abonoso, creador, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profe Jamie, por tus profundas llagas, por tus álabas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te pulsaron Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por las tres horas de agonía, que por madre de esta María, perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale Señor Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Mil veces me pesa de haber obstinado tu pecho rasgado. Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo fui quien del duro, madero y clemente, se puso perdiente, con vivir en piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad, y yo en recompensa, pecado a pecado, la cuba iluminado de mi iniquidad, perdón, Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, 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 perdón y clemencia Sexta estación La verulica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Mientras Jesús trata de seguir adelante Una mujer se le acerca y le enjuga el rostro con una pulpa Quedando en ella la imagen de su casa Cada cristiano gritará a la verulica Procurando transformar su misma vida en una imagen de Cristo Escuchemos a San Pablo Hagan oír lo que les queda de vida carnal Es decir, relaciones sexuales cinturas Cosas prohibidas Pasión desordenada Malos deseos Y esa codicia que es una manera de servir a ídolos Ustedes se despojaron del hombre viejo Y de su manera de vivir Para revestir del hombre nuevo Que se va siempre renovando Y progresa hacia el conocimiento verdadero Conforme a la imagen de Dios Su Criador Reflexiona en silencio Todos Decimos todos Señor Jesús Graba nuestros corazones La imagen de tu rostro Que nunca nos olvidemos de ti Que nunca nos olvidemos de ti Señor Pequé Ten misericordia de mí Pegamos y nos besa Ten misericordia de nosotros Que por nosotros padeciste Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Para el principio, ahora y siempre Por los siglos, los siglos, amén Madre llena de dolores Acuérdate que la cruz se nombra un espíritu Jesús, Madre de los pecadores Bien Compadritos Comadritas, les voy a pedir un favor Todos nos vamos a ir para atrás Creo que venemos representando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y tal parece que somos nosotras que nos estamos exhibiendo hacia adelante Por favor, nos vamos a pasar todos atrás Y nada más los cuadritos que van a representar las estaciones Son los que van a ir adelante, por favor Porque el joven que está presentando a nuestro Señor Jesucristo Pues lo estamos tapando Y es lo que estamos tratando de representar Lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros Entonces vamos a dejar que pase Y todos nos vamos hacia atrás Por favor, comadritas Es que nosotros estamos tapando todo El escenario Por favor, comadritas Nada más los que van a llevar los cuadritos que van a representar a la estación Nada más ellas Y todos nos vamos para atrás, comadritas Y la que va a ir enfrente va a ser el hermano que está presentando a Cristo Y todos nos vamos para atrás, comadritas Por favor Va a ir adelante el hermano que está representando a Cristo Los ladrones Los ladrones Y las que le hacen de María van atrás de Jesús Y las que le hacen de pueblo también van atrás de Jesús Por favor, bueno, discúlpenme Discúlpenme, pero yo creo que eso es lo que se tiene que hacer Gloria a Dios Gloria a Dios Oh, don de Jesús mío Perdón, perdón Perdón, perdón Perdóname, Dios mío Perdón, perdón Perdón, perdón Olvida mi extravenido Oh, Dios de amor Olvida ya mis culpas Perdón, perdón Oh, dulce Jesús mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío, perdón, perdón. A tiempo que escuchaba tu dulce voz, que tierna me llamaba, oh buen pastor. Oh, dulce Jesús mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío, perdón, perdón. Con trito arrepentido, vengo Señor, de haber ingrato herido tu corazón. Oh, dulce Jesús mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío, perdón, perdón. Postrado ante tus pies, con gran dolor, mis culpas que sean tantas, llorando estoy. Oh, dulce Jesús mío, perdón, perdón, perdóname Dios mío, perdón, perdón. Oh, dulce Jesús mío, perdón, 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 perdóname Dios mío. Perdón, 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 perdón. Alza los ojos y mira A Jesús sacramentado Él dio la vida por ti Y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti Y tú que es lo que le has dado Alza los ojos y mira A nuestro Cristo Jesús Él dio la vida por todos Murió clavado en la cruz Él dio la vida por todos Murió clavado en la cruz Alza los ojos y mira A Jesús sacramentado Él dio la vida por ti Y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti Y tú que es lo que le has dado Del verbo crucificado Sientes tener compasión Nunca devuelvas la espalda Nunca le niegues tu amor Nunca devuelvas la espalda Nunca le niegues tu amor Alza los ojos y mira Alza los ojos y mira Al Jesús sacramentado Él dio la vida por ti Y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti Y tú que es lo que le has dado Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Nuestras recaídas en el pecado Fueron a causa de las numerosas caídas de Jesús En su doloroso camino hacia el Calvario Es necesario no tomemos en serio Nuestro compromiso cristiano Recordando que hemos sido salvados Por la sangre de Cristo El Hijo de Dios Como hijos obedientes No vivían más con el tiempo anterior Cuando todavía ignoraban Y se guiaban por las pasiones El que lo llamó a ustedes Es santo Y también ustedes han de ser santos En toda su conducta Según dice la escritura Ustedes serán santos Porque yo lo soy No olviden que ha sido liberado De la vida inútil que se lleva antes Imitando a sus padres No mediante el rescate material de oro y plata Sino con la sangre preciosa del Cordero Sin mancha ni defecto Aménse unos a otros de todo corazón Ya que nacieron a otra vida Pero a otra vida que no vive Del hombre mortal Ustedes ahora viven por la palabra eterna de Dios Que vive y permanece Esta palabra es buena Buena nueva Llegó a ustedes En silencio reflexionemos Todos de las rodillas Y vamos a repetir en voz alta Señor Jesús Señor Jesús Perdona en nuestras caídas Perdona en nuestras caídas En el pecado En el pecado Danos la fuerza del Espíritu Danos la fuerza del Espíritu Para que podamos resistir Para que podamos resistir A los ataques del demonio A los ataques del demonio Señor Pequete En misericordia de mí Pegáramos en los peces Aquel misericordia de nosotros Que por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona en nuestras caídas Como también nosotros Perdona en nuestras caídas No nos debes caer En la tentación de vida Dios te salve María Llena eres de gracia En señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el municipio Madre llena de dolores Acuérdate que en la cruz Te nombró tu Hijo Jesús Madre de los pecadores De pie por favor Chau Adiós Llan de dolores Adiós Llan de dolores Cardena de dolores sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado coronado está de espinas alza los ojos y ve Él dio su vida por tu alma y tú que has hecho por Él Él dio su vida por tu alma y tú que has hecho por Él alza los ojos y miras a Jesús sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado alza tus ojos al cielo sus labios pueden decir que mal te hice hijo mío que te apartaste de mí que mal te hice hijo mío que te apartaste de mí alza los ojos y mira a Jesús sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Dios dio su vida por todo murió clavado en la cruz Él es el Rey de los cielos que viva Cristo Jesús Él es el Rey de los cielos que viva Cristo Jesús alza los ojos y mira a Jesús sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado alza los ojos y mira mirarlo con el corazón está herido por nosotros y murió por nuestro amor está herido por nosotros y murió por nuestro amor alza los ojos y mira a Jesús sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado alza los ojos y mira los ojos de Chofone hasta llevarlo al canvario su madrería también hasta llevarlo al canvario su madrería su madrería alza los ojos y mira a Jesús sacramentado alzando Él dio Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado alza los ojos y mira y mira mira cuánto ofrecemos a nuestro Padre Jesús que nos mira desde el cielo a nuestro Padre Jesús que nos mira desde el cielo alza los ojos y mira a Jesús sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Jesús bien justificado con cuánto dolor te veo dame el arrepentimiento dámelo tú Padre mío dame el arrepentimiento dámelo tú Padre mío alza los ojos y mira a Jesús sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado octava estación Jesús habla a las piedosas mujeres lo seguía te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador lo seguía muchísima gente especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por el Jesús volviéndose hacia ella les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí lloren más bien por ustedes mismas por sus hijos porque va a llegar el día que se dirá felices las mujeres que no dieron la luz ni amamantaron entonces se dirá ojalá que las lomas más ocultas porque así se tratan al árbol verde que harán de en seco ahora Jesús nos dirige las mismas palabras no lloren por mí yo ya hice todo lo que pueda para salvarnos lloren más bien por ustedes mismos porque si no se arrepienten de veras y no dejan el pecado de una vez recibirán tremendos castigos como les pasó a los habitantes de Jerusalén por no haber hecho caso a mis palabras y sufrirán aún más porque se tratará de un castigo eterno de rodillas todos repetimos Señor Jesús concedanos un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y un firme propósito de no volver a pecar Señor pequé ten misericordia de mí pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros como nosotros de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los miembros Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio de siempre con los hijos madre llena de dolores de pie al asar los ojos y mirar al Jesús sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado alza los ojos y mira lo que hemos hecho con Él hasta llevarlo al calvario su madre herida también hasta llevarlo al calvario su madre herida también alza los ojos y mira a Jesús sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado alza los ojos y mira mira cuánto ofendemos a nuestro Padre Jesús que los mirar desde el cielo a nuestro Padre Jesús que los mirar desde el cielo y el sacramentado Él dio la vida por ti y tú que es lo que le has dado Él dio la vida por ti Y tú que es lo que le asamos, Jesús mío justificado, con cuanto dolor te veo, dame el arrepentimiento, dámelo tú Padre mío. Alza los ojos y mira a Jesús sacramentado, envió la vida por ti, y tú que es lo que le has dado. Él dio la vida por ti, y tú que es lo que le has dado. Alza los ojos y mira a Jesús sacramentado. Él dio la vida por ti, y tú que es lo que le has dado. Él dio la vida por ti, y tú que es lo que le has dado. En la cruz me encontré al Redentor del amor. Y al momento pensé, y al momento pensé, platicar con mi Dios. Maravilloso son tus caminos, Señor, que nos llevan al cielo, que nos llevan al cielo. Y al momento pensé, y al momento pensé, platicar con mi Dios. En la cruz me encontré al Redentor del amor. Y al momento pensé, y al momento pensé, y al momento pensé, platicar con mi Dios. Un día al caminar descubrí yo a Jesús. Y al momento pensé, y al momento pensé, y al momento pensé, platicar con mi Dios. Platicar con mi Dios. Tú pusiste, Señor, esos ojos en mí, que trajeran las almas, que trajeran las almas, que te busquen a ti. En la cruz me encontré, y al momento pensé, y al momento pensé, platicar con mi Dios. Me escogiste, Señor, para ser celador. Lo he cumplido, Señor, lo he cumplido, Señor. Y al momento pensé, platicar con mi Dios. La cruz me encontré, y al momento pensé, platicar con mi Dios. Lo he cumplido, Señor, platicar con mi Dios. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 todo el esfuerzo posible. Delante. En agua. En agua. La tierra. En la tierra. Así pasa con nosotros cuando volvemos a caer en el pecado. Es necesario que Dios mismo intervenga en nuestra vida purificándonos del pecado y dándonos un nuevo corazón. Escuchemos al profeta Ezequiel. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y serán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les haré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de tierra y les pondré el corazón de carne. Infundiré mi espíritu dentro de ustedes para que vivan mis mandamientos y respeten mis órdenes. Reflexionemos en silencio. Si seguimos pecando es que no hemos tenido fe suficiente en las promesas de nuestro Padre Dios. Pidámosle a Dios que aumente nuestra piel cumple nosotros sus promesas. Perfeccionemos en silencio. De rodillas. De rodillas. de piedra. De una vez este corazón de piedra. Y nos concedas un corazón de carne. Y nos concedas un corazón de carne. Que sepa amar de veras a ti y a los hermanos. Que sepa amar de veras a ti y a los hermanos. Señor Peque, ten misericordia de mí. Pegamos y nos besa ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María. Bien eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mádea de Dios, que nos concedemos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio y siempre con los siglos de los siglos. Amén. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz se nos protuvo Jesús, Madre de los pecadores. Madre llena de dolores, que en la cruz se nos sube Madre llena de dolores, que en la cruz se nos juntan en la cruz. Madre llena de dolores, que en la cruz. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Llegados al lugar de la educación, le quitan las vestiduras a Jesús. Yo soy un gusano y ya no un hombre. Vergüenza de los hombres y la basura del pueblo. Mis huesos se han desconjuntado. Mi corazón se derrite como cera. Se reparten entre mis vestiduras y mi túnica se enjuga a los dados. Mientras Jesús es despojado de las vestiduras, nosotros seguimos teniendo nuestro corazón apegado al dinero y a los honores. Se ve que no hemos entendido nada del mensaje de Cristo. Es necesario de una vez que tenemos una decisión clara o con Cristo o contra Cristo, ya que es imposible servir a dos amos. Todos en voz alta, de rodillas por favor. Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdanos a despojarnos de nuestras malas costumbres. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos besa, ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, remonemos la suerte como la que nos perdonamos a los que nos perdonamos. No nos dejes de la arena de la tierra, y líbranos de paz. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Madre llena de dolores, acuérdate que en la cruz te nombro tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Más Bollos Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 y 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 después de tres horas de penosísima agonía jesús muere entre los insultos y las mirlas del pueblo es el nuevo cordero pascual en su sangre se establece el nuevo compromiso o alianza entre dios y el nuevo pueblo de israel representado por maría san juan y unas cuantas mujeres es el momento más importante de toda la historia de la humanidad alabemos a cristo y demos le gradas por el grande amor que nos ha manifestado eres eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por su sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y hace hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra digno es el cordero que ha sido degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza y la alabanza reflexión en silencio de rodillas se retiran el sombrero en voz alta por favor gracias oh señor jesús gracias oh señor jesús por habernos amado tanto por habernos amado tanto que nunca nos cansemos de alabarte y bendecirte que nunca nos cansemos de alabarte y bendecirte señor peque ten misericordia de mi pecamos y nos besa ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo a los sueños ante cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la fe y en la muerte amparamos Gran Señora en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado Madre llena de dolores acuérdate que la cruz de nombre Madre de los pecadores Décimo tercera estación baja Jesús en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos mi bendito sea el mundo ya mi pecador viniendo entonces los soldados y les quebraron las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos al llegar Jesús vieron que ya estaba muerto así que no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanza y al instante salió sangre y agua el que no vio lo declara para ayudarle en su fe y su testimonio es verdadero el mismo sabe que dice la verdad esto sucedió para que cumpla la escritura que dice no le quebrará ni un solo hueso y otra dice completamente al que traspasaron que más hubiera pedido a hacer Jesús por nosotros y no lo hizo contemplar al que traspasaron dice San Juan concluyendo el relato de la pasión de Cristo es lo que nosotros estamos haciendo ahora contemplar, meditar, pensar si seriamente en Cristo muerto por nosotros en realidad sabemos que en ningún otro entra la salvación ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos salvarlo reflexión en silencio de rodillas por favor Señor Jesús reconocemos que tú eres nuestro único salvador que nunca nos olvidemos de ti Señor pequé ten misericordia de mí Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y benditos al punto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo madre llena de dolores Pablo decimo cuarta estación Jesús es sepultado te adoramos Cristo y te bendecimos La capa ahí, la capa ahí, la capa. La capa ahí, la capa. La capa ahí, la capa ahí, la capa. La capa ahí, la capa ahí, la capa. Reflexión. Aquí vemos todo lo contrario de la actitud de Adán y Eva, nuestros padres, en la desobediencia. Siendo hombres, quisieron ser iguales a Dios. Jesús, siendo Dios, se hizo igual a nosotros para salvarnos. El silencio del sepulcro tiene mucho que enseñarnos. Reflexión en silencio. Señor Jesús, enséñanos a ser humildes, que nunca busquemos los honores de este mundo. Señor Peque, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Madre llena de dolores. Padre, gloria al Espíritu Santo. Dios de ahora en adelante, tratemos de amarlo sobre todas las cosas y de vivir conducidos por su mismo Espíritu. A cada intención contestemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sintamos un verdadero horror al pecado. Te rogamos, Señor. Para que comprendamos que nuestros pecados han sido la causa de los sufrimientos de Cristo. Te rogamos, Señor. Para que ahora en adelante, nunca nos separemos de Cristo, nuestro hermano y Salvador. Te rogamos, Señor. Por todos los que no conocen a Cristo, a fin de que también para ellos llegue pronto el día de la luz y de la paz, al conocer el gran amor de Dios hacia todos los hombres. Te rogamos, Señor. Por las misiones, para que Dios aumente el número de los catequistas y misioneros. Te rogamos, Señor. Por los cristianos comprometidos, para que entiendan que su vida es inútil si no están llenos del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que no se cansen nunca de predicar a Cristo muerto y resucitado por nosotros. Te rogamos, Señor. Señor Jesús, en esta bendita mañana te damos gracias porque nos has permitido terminar este viacrucis más. Esto que tú padeciste, Señor Jesús, hoy de todo corazón yo te lo ofrezco por este grupo, por todas estas personas que el día de hoy nos acompañaron. Que seas tú quien las colme de bendiciones, Señor Jesús. Tú sabes lo que todas ellas traen, lo que padecen. Tú sabes y conoces de cada una de sus tristezas. Padre bendito, en tus benditas manos te pongo a toda esta gente que el día de hoy está aquí presente. Hoy, Padre celestial, te damos gracias y te alabamos por el gran amor que has manifestado hacia nosotros. Por amor nos creaste y por amor nos redimiste. Padre bendito, entregando a tu mismo Hijo, que derramó toda su sangre para pagar nuestra libertad y conseguirnos el perdón de los pecados. Y para que nuestra vida desde ahora fuera ofrenda agradable para ti. Nos enviaste al Espíritu Santo como primicia de la nueva vida, que tendremos un día en la gloria. Bendito sea para siempre tu santo nombre. No permitas nunca que volvamos al pecado. Más bien, ayúdanos a tener una vida santa, alabándote ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Todos decimos, por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, librando el Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. 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 En nombre de todo el grupo de Semana Santa queremos darles las gracias por el apoyo que nos brindaron para realizar este viacrucis. Gracias a todos, compadres, que Dios los siga bendiciendo y los colme de bendiciones en el trabajo que están haciendo en cada uno de ustedes en sus capillas. Gracias. Dios los bendiga y Nuestra Madre Santísima los conforte de esas fuerzas que tanto nos hacen falta en el trabajo que Él nos ha encomendado. Gracias a todos, a toda la comunidad de aquí del barrio de Santa Cruz, del barrio de Jesús. Muchísimas gracias. Dios se los agradece. Ustedes de Radio San Pablo Colombo. Muchísimas gracias por hacer posible esta transmisión. Dios los bendiga y guarda su trabajo y se los multiplique a cada uno a cinco por uno. Gracias. Buenas tardes también, compadres. Bueno, nos queda más que agradecer a todos los participantes también por esa gran entrega, por ese carisma. Por más que nada, venir sensibilizando a todos nuestros vecinos que esto no es una fiesta. Este es un momento de reflexión, compadres. Véanlo así. Tómenlo como Dios también nos toca el corazón. Y hace más de dos mil años Él tuvo que padecer todo esto para que nosotros tengamos esa paz, esa tranquilidad. Y más que nada, sé vivir en esa armonía como familia. Gracias a todos y cada uno. Gracias a los mayordomos del barrio de Saraguarazón, a los participantes. Y pues los invitamos aquí a un pequeño convite. Gracias. Es así como damos por concluido esta procesión del día de hoy. Así es que, pues bueno, muchísimas gracias. En un ratito nos vemos en la Santa Misa. Así es que los invitamos a que se conecten a la Santa Misa en un ratito. Nos vemos hasta en la tarde también. Nos vamos a trabajar por aquí en San Pablo. Así es que, pues bueno, nos vemos en un ratito.